¡Están viendo a Hopla Kids! Otra me da lana, otra me mantiene toda la semana. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. Caballito blanco, llévame de aquí, llévame hasta el pueblo donde yo nací. ¡Gira la rueda! ¡Me pregunto qué color saldrá! ¡Verde! ¿Puedes encontrar algo de color verde en la cocina? ¡Un cuenco de manzanas verdes! ¡Un cuadro verde! ¡Una espátula verde! ¿Hemos encontrado todo? ¡Sí lo hicimos! ¡Me pregunto qué color será el siguiente! ¡Rosa! ¡Qué cosas son rosa en mi baño! ¡La pegatina del pulpo rosa! ¡La alfombrilla rosa! ¡El bote de champú rosa! ¡Casi se nos olvida! ¡Mango! ¡Amarillo! 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 ¿Qué es amarillo ahí afuera? ¡El regalo amarillo! ¡La ventana amarillo! ¡La ventana amarilla! ¡Guau! ¡Una estrella amarilla! ¡Sí! ¡Encontramos todo lo amarillo! ¡Volvamos a girar la rueda! ¡Rojo! ¡Me pregunto qué cosas rojas encontraremos en el campo! ¡Una colonia roja de hormigas! ¡Una flor roja! ¡Una mariposa roja! ¡Lo hemos hecho muy bien! ¡Guau! ¡Azul! ¿Qué es azul en mi habitación? ¡El osito de peluche azul! ¡La lámpara azul! ¡La guitarra azul! ¡Sí! ¡Hemos encontrado todo lo azul! ¿Por qué te crees que vivo en este castillo y he visto esta capa? ¿Vas a mordernos? ¿Beber nuestra sangre? ¡Ya no hacemos eso! ¡El zumo de tomate es mejor! ¡Guau! ¡Los jugos se ven deliciosos! ¡Hay cuatro jugos diferentes! ¡Mango! ¿Puedes agarrar el jugo de tomate para Vlad? ¡Corre! ¡El tiempo se agota! ¡Rojo! ¡Oh, Camila! Todo lo que necesitamos es una zanahoria para terminar la casa ¡Miren todas estas frutas y verduras! ¡Todas son deliciosas! ¡Vamos, Ben! ¡Ayudemos a Camila a encontrar la zanahoria! ¡No te olvides de que el tiempo pasa muy rápido! ¡Naranja! ¡Tengo el conjuro perfecto! ¡Papá! ¡Eso ha sido... ¡Maravillosamente mágico! No nos gusta dejarte, Camila, pero se hace tarde ¡Aquí tenéis algo para que nunca me olvidéis! ¡Gracias, Camila! ¡La hemos pasado genial! ¡No lo hubiera aconsejado sin vuestra ayuda! ¡Madre mía! ¿Qué es eso? ¡Pare! ¡Ayuda! ¡Paren ya! ¡La cabeza de Frank! ¡Demos la vuelta! ¡No podemos comenzar la carrera sin su cabeza! ¡Hay muchísimas cabezas aquí! ¡Mango! ¿Puedes ayudar a Frank a encontrar su cabeza? ¡Corre! ¡Tenemos poco tiempo! ¡Verde! ¡Oh! ¡Eso está mejor! ¡Esto es genial! ¡Es la hora! ¡Vamos! Hoy les traemos una gran sorpresa El Chef Mango va a preparar un rico plato de pasta Lo primero es echar la harina y formar un círculo A continuación, echa los huevos en el medio Añade un poco de sal y mezcla todo muy bien Lo depositaremos en un cuenco y lo dejaremos reposar Divide la bola en dos y comienza a amasar Echa el relleno de los raviolis dejando un pequeño espacio entre un trozo y otro Cúbrelos por encima con otra tira de pasta ¡Y a cocinarlos! Añade la guarnición que más te guste y a disfrutar ¡Esto es delicioso! ¡El monkey es un pastel! ¡Un genial pastel! ¡Uh! ¡Un libro de repostería! ¡Me pregunto con qué nos sorprenderá ahora Chef Mango! ¡Está echando algunos huevos! ¡Algo de azúcar y harina! ¡También añade algo de leche! ¡Y ahora va a agregar uno de sus ingredientes secretos! ¡Bananas! ¡Toca mezclar al estilo mango! ¡Creo que ya sé qué es lo que está cocinando! ¡Un pastel de banana! ¡Mango ha ido a recoger algunas manzanas! ¡Mango ha ido a recoger las manzanas para preparar un pastel de manzana! Lo primero es hacer un zumo de manzana Lo segundo añadir azúcar y harina al zumo Ahora amasa bien la masa Para luego añadir la mezcla a ella ¡Se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Muy bien hecho Chef Mango! ¡Guau! ¡Es precioso! ¡Vamos! ¡Vayamos a ver animales marinos! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres cangrejos rojos! ¡Turutu turutu 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 ¡Naranjas! ¡Hasta pronto! ¡Fue un placer verles de nuevo! ¡Bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Un círculo! ¿Qué figura será esta? ¡Triángulo! ¿Y cuál creen que será esta? ¡Mango! ¡Es un rectángulo! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Qué mágico es esto! ¡Miren chicos! ¡Es una nave espacial! ¡Increíble! Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Despierta ya, no seas perezoso Que iría afuera hace un día precioso Sal de la cama y ponte de pie Lava tu cara y cepillante Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día El autobús te lleva al cole cada día El autobús te lleva al cole cada día De agua y burbujas el baño se llena Cantando y cantando vamos a la bañera En la alfombrilla secamos los pies Y al cuarto corremos a vestirnos muy bien Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Con leche y miel nosotros desayunamos Besos y abrazos a los papis les damos Estamos contentos de ir al cole Y en el autobús ¡Vamos, corre! Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Por la mañana sale el sol y empieza el día El autobús te lleva al cole cada día Cinco autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Tractor llamó al doctor y el doctor le contestó No más autobuses saltando en la carretera Cuatro autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó Tractor llamó al doctor y el doctor le contestó No más autobuses saltando en la carretera No más autobuses saltando en la carretera Tres autobuses saltando en la carretera Uno tropezó y su cabeza golpeó No más autobuses saltando en la carretera Dos autobuses saltando en la carretera Dos autobuses saltando en la carretera Tres 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 autobuses saltando en la carretera Conejito Saltarín a la derecha Conejito Saltarín va hacia la luz Conejito Saltarín da media vuelta Conejito Saltarín vamos allá Gira y gira manos al aire Gira y gira nunca pares Gira y gira todo el día Gira y gira tú es genial Rock and roll da un pasito Rock and roll mueve un pie Rock and roll únete Rock and roll baila junto a mí Baila el ritmo arriba y abajo Baila el ritmo dando vueltas Baila el ritmo lado a lado Baila el ritmo izquierda a derecha Rumba rumba no te pares Abre tus ojos para estar despierto Cha 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 ya lo has pillado Baila baila sin parar Que increíbles pasos de baile Mira como sigues el ritmo Un, dos, tres Hey, hey, hey Cuatro, cinco, seis Un tiburón rojo Me llaman el tiburón ángel Búscanos en el mar Vamos Se esconden en la profundidad Vamos Le encanta comer sin parar Vamos Los tiburones azules Tototo azules Tototo azules Totototo azules Totototo azules Totototo azules Me llaman el tiburón toro Me encanta ir a cazar En grandes ríos está, le encanta la variedad Tres tiburones verdes, to to to, verdes Me llaman el tiburón tigre Tiene dientes afilados, me encantan los grandes pescados Tras ellos siempre le verás cazar Cuatro tiburones amarillos, to 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 amarillos To 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 amarillos, to 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 amarillos Me llaman el tiburón cebra Tienen pequeños puntos y grandes colas también Les encantan los sangregos, vamos Cinco tiburones rosas, to 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 rosas To 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 rosas, to 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 rosas Me llaman el tiburón perrito Son tiburones no perros, vamos En el mar hay un montón, vamos Cantemos junto con ellos en el mar En el mar to 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 tomorrow En el mar to 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 En el mar, to, 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 to a cantar Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Afilados dientes tienen Unos comen carne y otros verde Vivieron hace millones de años Los podrías encontrar en cualquier parte Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Algunos volaban super alto Otros tenían cuellos muy largos Durante el día o por la noche Dormían siempre todo lo que querían Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Un estruendo en la jungla Sus pisadas le delatan Aquí viene el dinosaurio La comida a él le encanta Violeta azul y verde Amarillo y naranja y también rojo Los colores más lindos Los colores más lindos que tú nunca has visto Es lo que dijo Mr. Arcoiris Podría estar todo el día contemplándolos El sol tiene un secreto que quiere compartir Sigue los colores A mí el sol me dijo Y al final encontrarás un gran tesoro Salí corriendo hacia mi destino A través de los prados llenos de narcisos Con ansias de saber qué es lo que me esperaba Corría sin parar siguiendo los colores Violeta azul y verde Amarillo y naranja y también rojo Los colores más lindos que tú nunca has visto Es lo que dijo Mr. Arcoiris Salí corriendo hacia el otro lado del río Pasé por unos sitios que eran muy bonitos Y entonces ahí vi a Mr. Arcoiris Saltar una cascada que era espectacular Violeta azul y verde Amarillo y naranja y también rojo Los colores más lindos que tú nunca has visto Es lo que dijo Mr. Arcoiris Violeta azul y verde Amarillo y naranja y también rojo Los colores más lindos que tú nunca has visto Es lo que dijo Mr. Arcoiris Los colores del arcoiris brillarán Del cielo caerá una lluvia singular Partimos felices hacia el siguiente destino Y Mr. Arcoiris se despide muy feliz Violeta azul y verde Amarillo y naranja y también rojo Los colores más lindos que tú nunca has visto Es lo que dijo Mr. Arcoiris Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marrón miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marrón miau 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 Por si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina de un gato pardo Marrón miau 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 Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Marrón miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El rabo y el espina son marrón Miau 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 El rabo y el espina son marrón Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado marrón Miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrón miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato marrón Miau 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 Siete vidas tiene un gato Que llueva Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que caiga un chaparrón Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Que caiga un chaparrón Que siga lloviendo Los pajaros corriendo Florezca la pradera El sol en primavera Que sí, que no Que llueva chaparrón Que llueva chaparrón Que no me moje yo Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurruqueditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Duermen los pollitos Duermen los pollitos Que sepa dar la vuelta Reír sin parar Con esta sí Con esta no Con esta muchachita Me quedo yo Arroz con leche Yo quiero jugar Con un muchachito De lo más singular Que sepa cantar Que sepa cantar Que sepa saltar Que sepa dar la vuelta Reír sin parar Con este sí Con este no Con este muchachito Me quedo yo Arroz con leche Yo quiero jugar Con un muchachito De lo más singular Que sepa cantar Que sepa cantar Que sepa saltar Que sepa dar la vuelta Reír sin parar Con este sí Con este no Con este muchachito Me quedo yo Timpon Timpon es un muñeco Muy guapo de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Timpon siempre se peina Con peines de marfín Con peines de marfín Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpon Dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser Que quiero ser tu amigo Pimpon 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 Se lava la carita Con agua y con jabón Se lava la carita Con agua y con jabón Con la chino Subtitulado Seja testsa ¡Adiós! Lavará la carita